Bienvenidos aficionados de El Hexatlón México, antes de comenzar el vídeo no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo. ¿Quién gana hoy la supervivencia viernes 24 de febrero? Ambos equipos combatirán este viernes 24 de febrero el segundo encuentro de la supervivencia que define el rumbo de Hexatlón al Star 2023. La semana se acerca al momento cumbre, y pronto, el próximo domingo, se llevará a cabo la pelea de permanencia en la que un atleta vivirá su último día en la aventura deportiva de Hexatlón al Star 2023, la competencia que este viernes 24 de febrero continúa con los retos que definen la segunda supervivencia. Pese a que muchos de los juegos del presente ciclo los ganaron los azules, el choque inicial de esta serie se lo llevaron los rojos que lograron remontar y vencer a sus rivales en un duelo en parejas que concluyó con victoria escarlata. Ahora, para seguir con la dinámica de Hexatlón al Star 2023, ambos equipos deberán salir otra vez y enfrentar a sus rivales en las pistas que este viernes 24 de febrero son el escenario de la segunda supervivencia, una pugna que quizá, al concluir, revele al conjunto que saldrá a competir la eliminación. Este equipo gana la supervivencia del 24 de febrero en Hexatlón al Star 2023. Los spoilers se adelantan y exponen que la escuadra azul dominará el circuito y concluirá ganadora. Los equipos de Hexatlón al Star 2023 empatarían y entrarían en condiciones iguales al siguiente encuentro. La ajuste que se presenta este viernes 24 de febrero se realiza a fin de definir el color del cuadro que estaría en riesgo de despedir a un elemento. En esta ocasión, la dinámica del combate pone en peligro a los hombres azules y las mujeres rojas, de tal forma que la línea que pierda mandará a dos representantes de la rama a defender su sitio. La supervivencia de Hexatlón al Star 2023 es la serie de duelos con mayor relevancia de toda la semana, pues al final de esta es que se revela a los atletas que podrían partir y abandonar su sueño de ganar el show.